¡Qué bonito! ¡Corre el viento! ¡Qué bonito! ¡Corre el viento! Por las alturas del refugio, por las alturas del barrio Chauquí Así lo viento, ¡corre el cuchillo! Así lo viento, ¡corre el cuchillo! Por las alturas del refugio, por las alturas del barrio Chauquí ¡Cachuda! ¡Cachuda! ¡Ole, ole, cachuda, chiquita! ¡Haz a toro! ¡Haz a toro! ¡Haz a toro! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Cuidado! ¡Dónde están las cervezas y acuchos! ¡Cuidado, goaz en toro! ¡Cuidado, goaz en toro! ¡Ole, ole, ole! ¡Haz a toro! ¡Haz a toro! ¡Haz a toro! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Qué bonito! ¡Corre el viento! ¡Qué bonito! ¡Corre el viento! ¡Por las alturas del barrio Chauquí ¡Por las alturas del barrio Chauquí Así lo viento, ¡corre el cuchillo! Así lo viento, ¡corre el cuchillo! Por las orejas de mi tactita ¡Por las orejas de mi becerra! Ahora quiero verte, si eres criadera, si eres ganadera Sa, 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 zapateadito nomás, re, 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 bailadito nomás Ahora quiero verte, si eres ganadera, y ahora quiero verte, si eres criadera Sa, 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 zapateadito nomás, re, 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 bailadito nomás ¡Ahí! Ahora quiero verte, si eres criadera, ahora quiero verte, si eres ganadera Sa, 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 zapateadito nomás, re, 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 bailadito nomás Ahora quiero verte, si eres criadera, ahora quiero verte, si eres ganadera Sa, 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 zapateadito nomás, re, 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 bailadito nomás Ay, 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 типаadito nomás, re, bailadito nomás, re, bailadito nomás, re, bailadito nomás A lo mejor la puta, lleva la puta, chama, bombe, pa' Feliz figra, dio warning ¡Suscríbete al canal! 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 Para quien te habré querido Mandillera, levantadora, paulera Todo eso Macheterra, media, chotana Todo eso Sin llorar Y sigue en las mananas, señores En el domingo de la señora Nancy Ramos Por ti Y se viene Para quien te habré querido Ay, ay, ay Para quien te habré amado Sigue, sigue Sin saber que tú Eres mala Me engañaste mentirosa Me engañaste Traicionera Vamos, ahora, ahora Ay, pobre mi corazón Díselo, díselo Tu hago por mi destino Para quien, para quien Para quien, yo te habré querido Ay, 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 ay Ahora, para estar llorando Ahora, para que sufres tú Ya va a ser la voz Aparen las luces Por favor Un minuto la voz Y cantamos de Javier Tuyo Tuyo no, tuyo Mío, sí Aja Pacino Tú eres allá chino Yo no, tú sí Ahí abajo Dale, dale, dale Cintura 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 Diez segundos Una bandecita, otra bandecita Una bandecita, otra bandecita Una bandecita, otra bandecita Así, 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 así Pura gana, pura emoción Ahora sí, por favor, las cortas Vamos a cantar el capítulo, señorita Jiménez de Oro, por favor Ahí, nos pagamos las luces Ahora sí, es la hora ¿Por qué es hora? Antes de la hora no es hora y después de la hora no es hora Antes de la hora era el saludo, señor Ahí llegó la torre, señor Falta la vela También llegó la vela, todo completo Aquí está la vela Allá, préndelo Enciéndelo y luego lo apagas Por favor, adelante Lleven con toda la caja aquí Al escenario Por favor, cumplequera, no hay problema A ver Una más, llamo Pablito ¿Dónde está Pablito? No, yo, yo No, no, no No, Karina Mamá No, no, no Mamá No, no, no Mira, yo me hago de mal Por favor Por favor Por favor Apaguen las luces, por favor Apaguen las luces, por favor Las luces, las luces Ahora sí, maestro Ahora sí En tres Que venga tú y la mamá Tres Dos Uno Cantamos, Willy Un más, llamo Pablito Que, árabe, árabe, árabe Árabe, árabe Un más, llamo Pablito Que, árabe, árabe Nos vemos todos Que árabe Que árabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!